En la actualidad vivimos rodeados de mucho ruido externo, muchos impulsos, mucho caos, además de todo el ruido interior, como pensamientos que no pagan, emociones, seguramente te has sentido con esa necesidad de repente decir ¡Paren! ¡Cállense! ¡Silencio! Pues hoy vamos a hablar justo de eso, del silencio. Si no conoces mi canal, trata de dibujar una sonrisa en tu corazón para que esa sonrisa la lleves a tu rostro y a tu vida cotidiana, contenidos de técnicas, información, meditaciones, todo para generar más dicha. Así que si te gustaría ver más de este contenido, suscríbete al canal, haz que suene la campanita o ponme el botón rojo en este momento y ser parte de esta comunidad. Una de las principales llaves para encontrar la dicha, la paz profunda y la felicidad es el silencio. Pero en la actualidad casi es inexistente, sobre todo los que vivimos en grandes ciudades, hay muchísimo ruido de todo tipo, caos, estrés, tanto exterior, muchos impulsos como interior. Nuestra mente nunca para, las emociones nunca paran. El silencio solamente va a suceder si tú lo buscas y tiene muchos beneficios. Uno de los principales y más obvios es que te relajas. Cuando sabes silencio, tu mente se relaja porque la amígdala deja de producir estos químicos que tienen que ver con el estrés, que son la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol. Entonces cuando entras en silencio, se calman estos químicos, por lo tanto te sientes más en paz, más relajado y eleva tu estado de ánimo. El silencio también te ayuda mucho físicamente porque cuando entras en silencio, baja tus pulsaciones del corazón, por lo tanto tu presión arterial se regula. Al bajar esto también le das espacio al cerebro para la regeneración celular y neuronal del cerebro. Hay estudios que lo comprueban. También esto hace que gente que tiene migraña le suavice las migrañas, tu sistema inmunológico sube. Cuando entras en silencio, te haces más consciente de tu respiración también. Entonces esto oxigena más la sangre, lo que te hace mucho bien en todos los sentidos, tanto mental, emocional y físico. Entrar en silencio es como ayunar. No sé si han hecho ayunos, pero cuando haces ayunos, no solamente le dejas de meter cosas que le hacen daño a tu cuerpo, por querer a tu cuerpo, sino que el cuerpo dice, ah, ok, el sistema digestivo está descansando, aprovechemos para limpiar. Y empieza a drenar todo lo que no necesitas, todo lo que ya no, tu cuerpo no está aprovechando. Cuando haces ayunos, sobre todo un poquito largos, tu cuerpo limpia. Igual pasa con el silencio en el cerebro. Cuando el cerebro dice, ah, ok, estamos descansando, ok, muchachos, a limpiar. Entonces tu cerebro empieza a limpiar tanto químicos neuronales como también en cuanto a pensamientos. Empieza a drenar todos esos pensamientos que no te son útiles, que te generan estrés, que te generan mucho ruido mental. Así que hacer un ayuno de silencio es como limpiar todo tu sistema nervioso. Todo esto hace que aumente tu creatividad, porque cuando tu cerebro ya está limpio de todos estos excesos, se puede enfocar mucho más, tiene mucho más claridad. Piensa mucho más claramente. Es como que limpiaste toda la basura acá y todas las nubes. Entonces puedes ver el sol con más claridad, ver el paisaje. Entonces te vuelves más creativo, más asertivo y reaccionas mucho mejor entre los impulsos exteriores. Así que cuando llegas después de trabajar, lo generalmente queremos hacer es prender la tele justo para no pensar en nada. Pero es mejor en vez de prender la tele o prenderla al YouTube, quedarte en silencio. Date espacio para entrar en silencio en vez de quererle meter más basura al cerebro. Aprovecha esos momentos cuando termines el día para respirar y solamente sentarte en silencio. Y vas a ver cómo en vez de seguir metiéndole basura, vas a ayudar a que todo lo que pasó en el día, lo que te gustó o lo que no te gustó, tome orden y lejosas tu cerebro para que suceda todos estos beneficios de los que estamos hablando. A ver, en este momento quiero que me digas cuál es el momento del día que más estás como harto, como que quieres callar tu mente, quieres callar a todos, quieres mandar todo al carajo. Déjame en los comentarios en este momentito cuál es ese momento del día que más harto estás, ¿vale? Pero lo más importante de todo, del silencio, es que te ayuda a descubrir tu verdadero ser interior. El silencio te ayuda a escuchar lo que tú realmente necesitas, lo que quieres. Por eso es tan importante el silencio. Hablamos ahorita de los beneficios más prácticos en cuanto a lo físico, lo mental, pero el verdadero valor del silencio es que es ahí donde vas a descubrir tu verdadero ser, donde vas a escuchar tu verdadera voz para saber qué es lo que realmente necesitas, para conocer qué es lo que realmente eres. Entonces, cuando vas a un retiro de silencio, de meditación, se le llama entrar en Mauna. Y Mauna es ese silencio sagrado donde das espacio para que surja el verdadero ser. Y eso es de lo que más me interesa, que hablemos el día de hoy de ese silencio que te conecta con tu corazón, que te conecta con el todo, donde te das cuenta que somos uno, que no hay separación entre tú y yo, que no hay separación entre nadie. Eso solamente lo descubres a través del silencio. Cuando meditas, toda meditación, cualquier técnica, si sea el pranayamas, el mindfulness que está tan de moda, meditaciones tibetanas, budistas, cualquier meditación lo que busques es encontrar el silencio, ese estado meditativo donde tu mente se calla, tus emociones se liberan y tu ser se expande. Cuando meditas, te das cuenta en ese silencio que tú no eres tus pensamientos, que tú no eres tus emociones. Entonces, el silencio te libera, el silencio te da paz, el silencio te genera amor. En el silencio encuentras todo eso que estamos buscando en el afuera, todo eso que creemos que tiene que ver con perseguir un sueño, con obtener cosas, con éxitos. Te das cuenta que es parte solamente de la vida cotidiana, pero que lo que realmente necesitas para estar realmente en dicha, en expansión, en amor, en iluminación, como le llaman muchos maestros y corrientes, es estar en silencio, en ese espacio donde no necesitas nada. El silencio te da esa paz interior que tanto estamos buscando. Entonces, quiero que en este momento tengamos simplemente una experiencia muy corta de cómo se siente un poco entrar en este silencio. Ahí donde estás sentados, igual nada más pónganse más cómodos de lo que están. Estar cómodos es prácticamente para que te olvides del cuerpo al cuerpo, no te estorbe. Cierra los ojos y sigue escuchando mi voz. Déjate de preocupar un momento por el tiempo. Este momento es un momento solamente para estar, para... No hay nada que hacer, nada que desear, nada con lo que luchar. Solamente escuchar a mi voz y pon toda tu atención en lo que te voy diciendo. Escucha los ruidos de tu casa, lo que hay afuera. Pon atención en el afuera en este momento. Si está alarrando un perro, si hay ruido de un refrigerador, si hay gente hablando, pon atención en eso. Ahora hago un paso más hacia adentro, pon atención en todo lo que está pasando adentro. Toda tu atención ponla en sentir tu cuerpo. El peso de tu cuerpo sobre la silla, en lugar de ser sentado, sentada. ¿Cómo es habitar un cuerpo humano? Pon toda tu atención en eso. Observa cómo se siente tu cuerpo. Si llegan pensamientos, emociones y incomodidades, solamente obsérvalas, déjalas pasar y vuelve a mi voz. Pon atención en tu respiración. En este momento, todo tu foco, llévalo a tu respiración. ¿Cómo se siente el aire cuando entra por tu nariz? Fresco. ¿Cómo se siente cuando sale por tu nariz? Un poco la temperatura cambia. Por unos momentos, pon toda tu atención en la respiración, sin hacer nada más. Si llega algún pensamiento, alguna emoción, déjala pasar y vuelve toda tu atención a la respiración. En este momento, vas a escuchar un sonido. Mientras lo escuchas, dibuja una sonrisa en tu rostro. Cuando lo dejes de escuchar, puedes abrir los ojos muy amablemente. Bienvenido, bienvenida. Me imagino que algo ahorita estás sintiendo como una especie de bienestar. Tal vez muy leve, pero algo bueno estás sintiendo. Tal vez un poquito más de paz, de tranquilidad. Y si haces esta práctica más cotidiana, vas a empezar a sentir todos estos beneficios de los que hablamos. Mentales, físicos, emocionales. Pero sobre todo el ser de una manera más contundente. Así que yo les recomiendo dos cosas. Una, empezar el día con un momento de silencio. Unos 5 o 10 minutos. Y al terminar el día, antes de dormirte. O después de trabajar, otros 5 o 10 minutos. También es padre una práctica. 3 minutos de silencio al día. En algún momento donde necesites, date un minutito de silencio en tu oficina, donde estés. Igual si tienes hasta unos tapones para los híos, te los llevas, te los pones. Y un minuto nada más respirando. Vas a ver cómo eso te va a reducir el estrés, te va a dar energía. Es como echarte tu café expreso cuando lo necesites. Pero te va a hacer mucho bien. Te va a despertar y te va a dar paz. Tal vez al principio no lo sientas, pero es como ir tomando vitaminas. Al principio no se siente, pero luego lo vas a sentir, ¿ok? Espero que nos hayamos dado cuenta todos que el silencio no hay que buscarlo afuera. Hay que buscarlo adentro. El silencio afuera nunca va a parar. Pero dentro de ti, dentro de nosotros siempre hay ese espacio de silencio al que podemos recurrir. Siempre disponible para nosotros. Si tú tienes alguna técnica que practiques para llegar a este silencio, también déjamela en los comentarios, en las respuestas. Igual eso nos sirve a todos para ir creciendo en esta comunidad y tener más herramientas para tener más paz, dicha y felicidad. Y por favor regálame un te gusta si este video te pareció útil, si te gustó, si crees que le puede servir a alguien más. Porque cuando me regalas un me gusta, YouTube recomienda a más gente este video. Así que me cae muy bien a mí, al canal y a todos los que estamos en esta comunidad. Así que dale el me gusta. Y si quieres ver más de temas o conocer más de lo que trata este canal, apachurla aquí en este botón que está apareciendo. Y pues allá nos vemos. Bueno, ya que llegaste hasta el final, te quiero agradecer mucho. Quiero decir que eres el leal y por eso te voy a contar un chiste más. ¿Sabes cuál es el colmo de un mudo? Que cuando lo arresten le digan que tiene derecho a guardar silencio. ¡Gracias!